Buenas tardes, este es un avance informativo para TV Perú Noticias 5 y 27 de la tarde y les comentamos que el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, anunció la ampliación de la inversión de la mina Toromocho. El ministro llegó hasta la mina ubicada a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde afirmó que la inversión será de 1.300 millones de dólares, que se suman a los 4.000 millones de dólares con los que se inició el proyecto. El ministro Pedro Cateriano llegó acompañado del embajador chino Hik Hide y de Juan Fu, presidente de la empresa Chinalco, encargada de la explotación de este yacimiento. Vamos a escuchar declaraciones del premier. Acá estamos en Toromocho cumpliendo con un ofrecimiento. Yo había señalado hace algunas semanas que quería que el país viera otras partes que generalmente no son observadas, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta mina constituye uno de los grandes megaproyectos en nuestra historia minera. En nuestro país, esta clase de minas solo se han construido durante la dictadura de Velasco un proyecto y durante los gobiernos de los expresidentes Velaunde y Toledo otros dos proyectos, es decir, tres proyectos. Este es el cuarto proyecto de esta magnitud, un megaproyecto. Y finalizará el gobierno del presidente Ollanta Humala con dos megaproyectos de esta magnitud. Nuestros críticos de hoy, durante sus gobiernos, no impulsaron esta clase de proyectos. Este emprendimiento de Toromocho se inició con el gobierno del presidente Humala y está ya operando en plena administración. Ha tenido una inversión de cuatro mil millones de dólares y el día de hoy las autoridades de Chinalco han anunciado que van a iniciar un proceso de expansión de la mina con una inversión de mil trescientos millones de dólares. Lo cual es una magnífica noticia en este contexto. Es una también buena señal al mercado nacional e internacional. Y prueba que en el ambiente de estabilidad jurídica y política que hay en el país, la inversión en grandes proyectos es posible. Hoy tenemos la oportunidad, los peruanos, de apreciar que el trabajo es posible con el esfuerzo de todos y que la minería, en este caso, por ejemplo, genera puestos de trabajo para siete mil cien trabajadores. De los cuales solamente hay cinco chinos, todos peruanos, que tienen hoy un sueldo digno, vivienda digna, acceso a la salud, a la seguridad social. Que ese es el deseo y el derecho de todos los peruanos. Por esa razón, nada más gratificante que estar hoy día en Toromocho, aunque veo algunas caras pálidas, pero esto realmente estimula y deja de lado ese ambiente confrontacional que vemos en la capital y que acá no se aprecia. Y en ese sentido creo que es importante que en la campaña electoral que tendremos el próximo año se debatan esta clase de ideas respecto de la necesidad de invertir en minería. Nuestro país es una potencia en este campo y no nos podemos dar el lujo por razones políticas o por postulados demagógicos dejar de lado la inversión en la minería. Y en ese sentido, este proyecto minero demuestra que sí es posible trabajar respetando el medio ambiente con tecnología de punta, con equipos diferentes a los del pasado. Hoy el progreso en la técnica también permite contar con equipos para realizar esta clase de actividades respetando el medio ambiente. Y en ese sentido, confío, repito, que en la campaña electoral se debatan esta clase de aspectos sobre la necesidad de invertir, sobre la obligación que tiene la autoridad de informar adecuadamente al elector para que al momento de votar elija por la agrupación o por el partido de su preferencia, pero en base a una información adecuada que no use la demagogia como arma para derrotar al adversario. En el pasado hemos visto que la oposición a la inversión extranjera, que la demagogia política, que el populismo, lo único que ocasionó fue el atraso del país. En estos años también hemos podido apreciar que la aplicación de una política económica sensata lo que permite es el desarrollo del país. Ciertamente, en este contexto internacional en donde se ha producido la bajada de precios tanto de los minerales como del petróleo, ha disminuido el canon y por lo tanto el dinero para realizar proyectos en los gobiernos regionales. Pero estamos seguros también que esta situación se va a revertir y en el futuro esta clase de proyectos serán garantía para el progreso y desarrollo del país. Si quieren puedo seguir hablando y bueno, me dirán. Pueden preguntarle. Ahora que ha mencionado, ministro, la demagogia y la campaña electoral, ¿usted considera también, igual que la primera dama, que el partido aprista está detrás de la sustracción de las ventas? Yo, sobre temas de política de coyuntura, en este día no voy a opinar, porque he venido con ustedes para que tengan los peruanos la oportunidad de apreciar este megaproyecto. El tema de la contingencia política lo respondo en Lima, pero hoy día en Toromocho todo lo que sea progreso y desarrollo para el país. ¿Considera que el partido aprista está detrás? Los apristas los conozco perfecto y la gente sabe cómo opino de los apristas, pero en este momento no voy a opinar. Por eso le pregunto. Listo. Seguimos, seguimos. Un poquito justo del tema de la minería y el cano minero. Hace poco el presidente Humala fue víctima de un ataque, una persona que le lanzó arena. Y decían, bueno, que Hueldo Ríos podía estar detrás, se lo han negado, pero ahora se ha descubierto que esta mujer estaría ligada a este partido. Bueno, eso ya, si ha habido una acción que está aprobada, tendrá que intervenir la justicia. Lo que yo sostengo es lo siguiente. La violencia no conduce a nada. Y en la democracia el respeto de las formas es fundamental. No hay que olvidarse que en la democracia las formas a veces son tan importantes como el fondo del asunto. Entonces, si iniciamos esta clase de actos violentos a porta de la campaña electoral, sería un mal comienzo. Yo estoy seguro que la mayor parte de los peruanos tiene una profunda vocación pacífica. Y los problemas del país no se van a solucionar con la violencia, sino con el trabajo de todos los peruanos. Y con la determinación mayoritaria que se decide el día de la elección. ¿Y la minería va a seguir en la lista de propuestas unidas a las elecciones de 2016? Yo creo que el tema minero es fundamental en la agenda política. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que los emprendimientos y proyectos mineros se concreten. Y dar las garantías al inversionista nacional y extranjero para que puedan invertir y tener esta clase de proyectos impresionantes que traen prosperidad económica al país. Si nosotros impedimos esta clase de proyectos, estamos afectando el progreso económico del país. Y por lo tanto, dejando en la progresa a millones de peruanos que tienen el derecho a vivir dignamente. Es muy fácil, ¿no es cierto?, emplear argumentos políticos y demagógicos contra la minería. Pero no dar propuestas. Y la minería es un camino de desarrollo para el país. Ministro, usted ha llegado hasta acá, hasta Toromocho. ¿Cuál es el motivo de la visita? Bueno, el motivo de la visita es cumplir con lo que había ofrecido. Mostrar las obras que no conocen la mayoría de los peruanos. Y ciertamente esta visita es altamente estimulante. Vemos ya que esta mina es una realidad. Este megaproyecto se inició durante el gobierno del presidente Iván Teumala y ya está en plena operación. Megaproyectos como este solamente se han construido durante la dictadura de Velasco y durante los gobiernos del expresidente Belaunde y Toledo. El gobierno del presidente Iván Teumala culminará con la concreción de dos de estos grandes megaproyectos. Cosa que no han hecho nuestros adversarios y críticos de hoy. Pero dejando eso de lado, esta inversión ha implicado 4 mil millones de dólares. Y el día de hoy la empresa ha hecho un anuncio muy importante, que es que va a iniciar una expansión con un monto de inversión adicional de 1.300 millones de dólares. Creo que esta es una magnífica señal para el mercado, que representa la confianza de la empresa en el Perú, en el trabajo que se viene realizando y en el clima de estabilidad jurídica y política que el país tiene para atraer las inversiones. Y en ese sentido creo que es una magnífica noticia también en este momento este anuncio. En cuanto a la producción de cobre y moleteno, ¿cómo pone al Perú? Bueno, esta mina fundamentalmente produce cobre, plata, y eso sin duda alguna beneficiará al país. No hay que olvidar que estos metales constituyen uno de los aspectos que permiten aumentar nuestras exportaciones. Confiamos que prontamente el precio de los metales mejore en el mercado internacional, pero en todo caso el hecho de que ya estemos trabajando, que la mina este año duplique, vaya a duplicar su producción en comparación con el año pasado, también es otra buena noticia. En ese sentido, aproximadamente este año van a producir 180 mil toneladas, ¿no es cierto? Entonces esa también es una cantidad importante y tal vez un poco más si se pone esfuerzo y cariño que vemos que a 5 mil metros de altura es posible de hacerlo. Y aparte de este gran proyecto, Premier, ¿cuál es el otro gran proyecto de inversión minera que va a dejar como legado el gobierno del presidente? El otro proyecto es uno que se está finalizando en Apurímac, ¿no es cierto? No quiero adelantarme, pero, repito, ningún gobierno en nuestra historia minera ha hecho esto, dos megaproyectos. ¿Y cómo entender, Premier, que en otras localidades del país se entorpezca el desarrollo minero, ¿no? Como ocurrió en la zona de Arequipa, en Tiamaría, o en la Conconga, el proyecto minero de los amantes. Hay varias razones, ¿no? Fundamentalmente la politización. Yo creo que en ese sentido todos tenemos parte de culpa porque las autoridades también estamos obligadas a informar adecuadamente a los pobladores. El Perú es un país minero y nosotros no podemos darnos el lujo de paralizar esta clase de inversiones que traen prosperidad, dignidad a todos los peruanos, mejores condiciones de vida, educación, salud, seguridad social para todos. Es decir, la minería es el motor de la economía y en ese sentido debemos tomar conciencia de esa importancia. Y de otro lado, hay que refutar técnicamente también los argumentos falsos, como que la tecnología solamente contamina el medio ambiente. Con el desarrollo tecnológico que se ha producido en el mundo de hoy, la tecnología moderna que se aplica hoy día para realizar, por ejemplo, esta clase de excavaciones que estamos viendo en este momento, en este tajo, cumplen unos estándares de respeto al medio ambiente, de tecnología de punta, que permiten operar respetando el medio ambiente. Y en ese sentido, yo creo que más temprano que tarde, la mayor parte de los pueblos del Perú van a comprender que sin inversión no hay trabajo, sin generación de riqueza no hay posibilidad de desarrollo. Así que, yo creo también, de otro lado, que en la campaña electoral, que espero sea una campaña de ideas, estos sean asuntos que sean debatidos. Dejemos de lado los ataques políticos y estos temas los defina el pueblo. Porque el pueblo en las ánforas es el que decide. Y es esa la vía, a través del voto popular, donde la mayoría de los peruanos el próximo año van a elegir entre la continuidad del progreso y el desarrollo o el atraso con mensajes políticos populistas y demagógicos. Ministro, ¿y eso tiene que ver con lo que...? Se le ve pálido, se le ve pálido. La pregunta va con una cadencia lenta. ¿Tiene que ver, digo yo, con lo que está ocurriendo en Loreto? ¿Hay una paralización por el lote de 192? Bueno, yo lo que planteo es lo siguiente. Si ha bajado el canon como consecuencia del que el precio de los minerales y del petróleo ha bajado a nivel internacional, creo que no es positivo para el país o no son positivas las paralizaciones o huelgas. A nada conduce la obstrucción de los proyectos. Ya en el pasado, en la década del 90, hemos vivido lo que significa la inestabilidad política, el caos, la anarquía sindical y la protesta sin resultados. Lo que trae progreso es esto, proyectos como estos. Y por eso, queremos que todos vean esta clase de proyectos. En este momento, estamos frente a los dos molinos que realizan actividad minera más grande del mundo. Es decir, contamos en estos momentos con una capacidad tecnológica para la actividad minera que no hay en otras partes del mundo. Esto es posible gracias a la inversión. Y esto, los peruanos, no lo podemos detener. Esta es una demostración palpable que con el esfuerzo de todos se pueden conseguir las cosas. ¿Ustedes ven dónde está el jefe de...? ¿Dónde está el jefe de... Para que te conozcan a nivel nacional, pero pórtate bien, ¿eh? Porque te van a controlar. Da tu testimonio de este trabajo. ¿Cuánto producen? Bueno, estamos produciendo 3 millones de toneladas. Pasamos, hemos cumplido la producción con un trabajo, esfuerzo en equipo, con apoyo social, comunidades, bienestar de los trabajadores. Ya es un excelente equipo, excelencia operacional y todos apostamos por el progreso del Perú. Una pregunta, ¿hemos entrenado esta entrevista o es casual? No, porque van a creer que he entrenado. Es del corazón, es de adentro, es natural. Y eso es lo que yo quiero para todos los peruanos. Gente con esta cara, con esta condición de trabajo, con un sueldo digno, con vivienda, con posibilidades de futuro. Los peruanos no queremos, por lo tanto, la pobreza. Y hoy, el Perú te va a mirar. Ok. Te vas a tener que portar bien. Ah, sí. Ya, ok. La minería es una actividad que requiere inversiones millonarias. Y por lo tanto, para poder efectuar esa clase de inversiones, estudia los mercados. Ve dónde hay gente que se sulfura, que bloquea carreteras, que tiene alcaldes belicosos. Entonces, no va a invertir en ese lugar. ¿Por qué razón? Para darles un ejemplo, la pala automática y mecánica que tenemos atrás cuesta 24 millones de dólares. Entonces, una persona para gastar 24 millones de dólares tiene que pensarlo. Y los empresarios más, porque tienen que responder ante sus accionistas. Entonces, si tenemos comunidades que hostigan a la inversión extranjera, esta clase de inversiones en equipo, que son necesarias para la actividad minera, no se efectúan. Por eso es importante un clima de estabilidad política y jurídica y de tranquilidad social en el país para contar precisamente con estos equipos que permitan el desarrollo minero del país. Esta es la prueba de que sí es posible trabajar con equipos modernos y tecnología de punta en el Perú. En la política en los últimos meses estamos viendo lo que un ilustre periodista francés decía la falsificación de los hechos. Si hacemos un recuento de lo que ha sido desde la extradición de Belaún del Ocio. Primero, sin pruebas, se repitió hasta la fatiga mental que existía un pacto entre Evo Morales, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y el presidente Humala para no extraditar a Belaún del Ocio y que por esa razón se había fugado a Bolivia. Pero era una ¿verdad eso? ¿O fue una verdad? No. Era una mentira. Una mentira descarada pero se repitió tanto, tuvo tantos titulares que mucha gente se convenció de esa mentira y hay políticos que tienen una gran habilidad para repetir mensajes mentirosos pero al final ¿qué ocurrió? Al final ese prófugo de la justicia dijo que le habían pegado que le habían creo que fracturado el codo la pierna y que en pijama se fugó de los captores ustedes creo que han visto ya a Belaún del Ocio ¿no? Es un fortachón de cerca de metro noventa huyendo por el altiplano en pijama bien complicado pero en fin hay gente que le cree ¿no? que le cree cuando cambia las versiones también cuando declara una cosa ante una instancia y dice que si hubo servicios y luego dice que hubo simulación pero hay gente que le cree a Martín Belaún del Ocio en todo caso en todo caso lo que yo creo como hombre con formación jurídica es lo que dicen los jueces por eso las acusaciones políticas en muchos casos yo diría en la mayor parte de los casos en el Parlamento Nacional llegan al Ministerio Público y al Poder Judicial porque en términos generales en los últimos años hemos visto que estas se promueven con fines políticos pero sin pruebas sin evidencias y por eso los fiscales y jueces no las tramitan y en muchos casos gente que a pesar de ser abogado nunca ha ejercitado la profesión y ahora fungen de jurisperitos de jurisconsultos de constitucionalistas de penalistas de talla mundial pero sin embargo vemos que jueces y fiscales no les hacen caso ¿por qué razón? porque un fiscal y un juez tiene la obligación de aplicar el derecho no la acusación política y yo como político si algo he aprendido es a no adelantarme a los hechos hay que esperar el pronunciamiento de fiscales y jueces con toda tranquilidad porque 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 ¿usted si le diría a la primera dama cuando ella dice esas agendas no son mías pero esos vouchers si son mías? yo lo que creo es que contra la primera dama hay una campaña de demolición ya lo he dicho varias veces yo lo que he dicho también es que la primera dama tiene un buen abogado y que uno necesita a Pedro Cateriano como abogado Pedro Cateriano ahora es presidente del consejo de ministros y yo debo cumplir con esa misión de ser presidente del consejo de ministros y no abogado de la primera dama tenemos asuntos importantes para el país hoy día hemos visto este proyecto minero este proyecto de gran magnitud en algún momento tuvo una repercusión pero sin embargo nuestros adversarios han dicho que no hacemos nada pero durante sus gobiernos un megaproyecto como este no se constituyó no se concretó y ahora nosotros vamos a cumplir con dos megaproyectos como les dije anteriormente solamente en la época de Velasco el expresidente Belaunda y el expresidente Toledo se han concretado proyectos de esta magnitud nos echan la culpa de tía María y de Conga pero eso fueron siendo sinceros y a eso recurro problemas heredados ¿no es cierto? tía María se paralizó con Alan García con las muertes que hubo en ese momento y Conga también fue un problema heredado es decir fue mal manejado desde el comienzo este proyecto sin embargo de mayor magnitud si lo hemos manejado nosotros desde el comienzo y hemos procurado yo no digo eso eso lo está diciendo usted en todo caso libremente yo lo que estoy diciendo es que cuando nosotros iniciamos proyectos si funcionan cuando nosotros hemos comenzado los proyectos si operan son una realidad generan empleo pero finalmente es la gente el elector el que tiene corazoncito cercano a Alfonso Ugarte el que tiene ahora corazoncito o ahora es asesor de la señora Keiko en fin cada uno tiene su derecho de los gobiernos de los gobiernos anteriores que percepción le ha dejado la declaración de este testigo el día de ayer en el juicio de los narcoindultos que los expedientes salían en cajas del palacio sobre ese tema no voy a opinar porque es algo que está en el poder judicial y los el poder judicial se expresa a través de las sentencias judiciales yo tengo que cumplir con mi palabra cuando se trata no es cierto del esposo de la señora Keiko Fujimori porque lo mismo dije yo que cuando apareció la acusación de la supuesta evasión tributaria debería ser el ministerio público y el poder judicial el que investigue y esa es mi posición como presidente del consejo de ministros prometí cambiar y he cambiado así que ayúdenme en esa tarea faltan pocos meses para la campaña electoral hay algunos que están desesperados por sentarse en palacio de gobierno pero la democracia que exige ganar las elecciones y para eso todavía falta mucho a pesar a pesar no es cierto del buen humor de las bromas de las primeras páginas hay que resistir porque finalmente son palabras palabras y eso en democracia es eso y bien fueron declaraciones del presidente del consejo de ministros Pedro Cateriano desde el distrito minero de Morococha provincia de Yaulí región Junín 5 y 53 de la tarde por favor continúe disfrutando de nuestra programación